Es tiempo ya de deportes en este jueves en el que ha arrancado el campeonato de Europa aquí en Guadalajara en el multiusos y tenemos el placer y el honor de volver a chaldar con Damián Quintero que acaba de terminar prácticamente su combate nuestros tres espectadores van a tener oportunidad de disfrutar lo que ha sido la tercera ronda y antes de nada lo primero Damián, acabas de terminar, enhorabuena una vez más te metes a pelear por las medallas y además con la mejor puntuación de todos, no ha sido fácil pero te hemos visto ahí con el público entregado Sí, sí, la verdad que muy contento, muchas gracias, bueno, ya hemos entrado duro para llegar a este momento y ya solo queda pues disfrutar, relajarnos un poco, ha habido tensión, es verdad que en segunda ronda se tiene un poquito más de tensión de la de vida, a lo mejor los nervios los que están en Guadalajara pero bueno, en definitiva el público ahí apoya muy bien y nada, hemos dado lo mejor de nosotros dentro del tratamiento para llegar a la final Hablamos del público, un público que estamos viendo que la grada principal prácticamente la está llenando no solo con gente de aquí de Guadalajara sino también con gente que viene a animar a los respectivos países y a sus karatecas pero la gente está volcada contigo, está volcada con Sandra, está volcada con el resto del equipo nacional además os vimos el otro día, yo tuve oportunidad de estar un ratito también por el Hotel Trip y os vimos que estabais por allí, que la gente os daba la enhorabuena, se preocupaba el karate es importante, vamos a dejarlo claro, el karate tiene tirón y el karate merece más atención posiblemente de la que os damos día a día Sí, por supuesto que sí, el karate como cualquier deporte merece atención, la verdad que sí, hay que decirlo nos está dando mucha visibilidad en general a todos los medios desde que el año pasado tuvimos el campeonato del mundo que fue espectacular, nosotros flipamos allí en la zona mixta y bueno, aquí otra vez nos encontramos con vosotros y la verdad que es agradecer, y bueno, que voy a decir el público, el público está entregado y espero que el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, que haya muchas finales españolas y vengan aquí a animarnos a todos La tuya todavía no tienes hora segura, pero aproximadamente sobre las 6 de la tarde va a ser la de Sandra Sánchez me decía Damián que la suya será a continuación, pero en definitiva que venga ya la gente por la mañana que acuda mañana también, que el protagonismo va a ser para los paraolímpicos y es que tenemos por delante 3 días todavía, 4 si incluimos la tarde de hoy, espectaculares ¿Qué firmamos? Tú has sido campeón del mundo, has sido varias veces campeón de Europa me imagino que todo lo que no sea el oro, un tío ambicioso como tú no te vale, ¿no Damián? Pues no, voy a por la sexta individual y en total la décima de oro, que no la tiene nadie en España así que le daré con todas mis fuerzas Damián, muchísimas gracias por atendernos, es un placer y esto también hay que decirle nosotros que tratamos con todo tipo de deportistas, la accesibilidad y la buena atención que nos prestan nuestros karatekas y es que este señor es importante, y déjame que haga la última proclama porque el otro día hacíais especial hincapié en que esto es una prueba importante para demostrar a los franceses que no solo en Tokio hay que ser olímpicos sino que en 2024 en París se mantenga el karate como deporte olímpico, ¿no? Eso es, justo esta mañana antes de empezar el torneo hemos hecho una presentación todos con los cinturones, con los colores olímpicos demostrando que estamos todos a una y que vamos a estar en París 2024 Ojalá, lo firmamos todos y nosotros te damos la enhorabuena de nuevo Muchas gracias A vosotros, gracias Gracias a Damián y nosotros esperemos que también nuestros telespectadores se hayan disfrutado porque mientras charlábamos con él les hemos ido poniendo pinceladitas de lo que ha sido este combate de esta tercera ronda que le catapulta directamente de nuevo hacia las medallas Pues de un finalista como es Damián a una finalista como es Sandra la que también le damos la enhorabuena pero antes de nada voy a aclarar una cosita porque hablando con Damián no sé si han quedado claras los horarios y las fechas la gran final, primero la de Sandra, será a las 6 de la tarde la deseamos suerte, sábado, sábado 6 de la tarde y posteriormente va a ser cuando va a luchar por esa medalla de oro también Damián, protagonismo para Damián, protagonismo para el karate español y protagonismo para el deporte femenino una vez en presencia de Sandra ha sido duro, no ha sido duro pero además con la mejor puntuación igual que tu compañero directa a la final Pues sí, siempre es duro porque salir al tatami no solo depende de tus rivales depende de ti, de hacer un buen trabajo y siempre digo que cualquier desequilibrio te deja fuera sea la número 1 o la número 100 o sea que hay que salir al tatami al 100% y la verdad pues con mucha ilusión pues de eso, de sacar la mejor puntuación al final son cosas también que uno se pone como retos tratar de hacerlo bien tratar de superar las puntuaciones anteriores y siempre un poquito mejor Sandra, también me decía muy claro que no se conforma con nada que no sea el oro tú eres campeona de Europa, eres campeona del mundo en Catas me imagino, no sé si es igual de ambiciosa que tu compañero de la selección por supuesto, salimos al tatami a ganar y entrenamos para eso va a estar la familia, van a estar mis sobrinos y quiero pues dedicárselo a ellos que sé que van a estar ahí animando como nadie háblame que porcentaje de éxito independientemente de todo lo que os ocurráis en el día a día en los entrenamientos luego todo lo que sois capaces de rendir que porcentaje de éxito tiene el jugar en casa como decíamos el otro día tú que eres castellano manchega y sobre todo el ver como está desinvolucrado el público en este caso de Guadalajara pero ya lo vimos en Madrid también en el mundial qué tirón tiene el karate que la gente juda porque yo creo que no es lo mismo verlo en directo que contárselo pues sí, además creo que el sábado va a estar lleno y al final es energía positiva que el público te manda y eso se nota en el tatami todo el mundo que viene a verlo le impresiona cuando lo ves por primera vez te queda... se sorprenden, ¿no? de lo bonito que es y de la fuerza que transmitimos así que si alguien lo está dudando venir aquí el sábado a vernos y animarnos pues con eso yo creo que es el remate perfecto para lo que ha sido esta primera jornada inaugural del campeonato de Europa aquí en Guadalajara en el multiusos y ahí han visto pues a nuestros dos campeones del mundo a nuestros dos campeones de Europa Sandra, Damián los dos, enhorabuena imágenes espectaculares las que les hemos ofrecido toda la suerte del mundo para este sábado por la tarde y que os colguéis el oro muchas gracias muchísimas gracias a vosotras gracias un placer charlar también con Sandra al igual que con Damián suerte para esa gran final y esa lucha por las medallas se encata este próximo sábado gracias bueno chata bueno chata ha ya 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 Continuamos en la jornada inaugural de este Campeonato de Europa de Karate que se está disputando aquí desde hoy jueves en Guadalajara en el Multiusos y que va a estar hasta el domingo, insistimos, volviendo a recomendar a la gente que se pase por aquí Antonio, presidente de la Española, porque de momento hay un ambientazo tremendo, pero encima es que los resultados nos están acompañando, me decías, dos de dos, hemos estado charlando con Sandra, hemos estado también charlando con Damián, que tienen que ser oro, mucha presión pero ellos están acostumbrados, ¿no? Yo creo que sí, Sandra es la actual campeona del mundo, Damián es la actual subcampeón del mundo y creo que este Campeonato de Europa se tiene que seguir consagrando con que consigan esos oros que tanto estamos esperando. Siempre ha dejado claro que cuando venís a Guadalajara se os trata estupendamente, siempre ha dejado claro también el presidente de la Federación Española de Karate que en Guadalajara juegan en casa, pero hoy esto está espectacular, ¿no? O sea, ya no solo el ánimo de la selección española sino el buen ambiente que se respira con el resto de animadores de las distintas selecciones, ¿no? Sí, así tú mismo lo dices, esto es nuestra casa, Guadalajara se va a convertir casi en nuestra sede de la Federación Española de Karate y lo que tengo que agradecer un montón es al ayuntamiento cómo se vuelca con nosotros, cómo nos apoya, cómo nos ayuda y a cambio pues lo que le traemos es un turismo deportivo que yo creo que para la ciudad pues se incrementa todo en hoteles, en restaurantes, en taxis, en todo lo que toda esta gente se puede dejar aquí en Guadalajara. Antonio, la última, presidente, porque sé que está muy ocupado, está haciendo además de anfitrión, de un montón de gente y que todo el mundo, intentando que todo el mundo esté a gusto y consiguiéndolo, el otro día te lanzaste mucho en la rueda de presentación, me acuerdo que te pregunté, ¿cuántas opciones de medallas tienen las selecciones para allá? Hiciste así un vistazo, ¿ves todos los que hay? Todos, seguimos manteniéndolo. Hombre, por supuesto, aquí están los mejores de España, los mejores karatekas, en este momento son los mejores y todos tienen opción a medalla y ojalá, no sabemos de qué color pueden ser el resto, pero ojalá sea del color que todos tan ansiamos que sea el oro. Presidente de la Federación Española, un placer, muchas gracias como siempre por atender los micrófonos de Guadalajara Media, suerte. Hemos dado ese primer pasito con Sandra y con Damián, seguro que vienen muchos más, gracias. No, gracias a vosotros, no preocuparos por un deporte como el nuestro, muchas gracias. Nada, un placer, liberamos a Antonio, gracias, te dejamos que sigas atendiendo al resto de gente y volvemos a recordar a la gente que esas primeras finales llegarán el sábado cuando compitan tanto Sandra Sánchez como Damián Quintero por los oros en Cata. Mañana también van a ser protagonistas los paraolímpicos y en definitiva recordamos también números que son espectaculares, cerca de 500 karatekas los que van a estar aquí hasta este próximo domingo y representación prácticamente de todos los países del viejo continente. Y es que solo falla Mónaco y falla también Malta, pero el resto hasta 51, como decimos, representación de este espectacular campeonato de Europa que se celebra aquí en Guadalajara. Completa información, completo el ambientazo que se está viviendo en esta jornada inaugural de jueves.